Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Siguiendo con esta noche de este tema tan importante como la orbitopatía distiroidea, voy a hablar exclusivamente de la radioterapia, sus aplicaciones, cuál es la discusión que se está teniendo respecto a la utilización de este tipo de tratamiento en orbitopatía distiroidea. La radioterapia y otros tratamientos como la corticoterapia y otros inmunosupresores han jugado un rol muy importante en las últimas décadas en el tratamiento de la orbitopatía distiroidea. Y exclusivamente la radioterapia, ya sea asociada a otros tipos de tratamiento, ha jugado un rol también muy importante y se ha abierto una polémica muy amplia respecto a cuáles son los tratamientos de primera línea en casos leves, moderados o severos. Y no hay hasta ahora un consenso de cuál es el tratamiento ideal, pero veamos un poco de cuál es este perfil de esta polémica y entendamos un poco cuándo aplicar cada uno de estos tratamientos, cuándo elegir una radioterapia, una corticoterapia u otros tratamientos alternos que tenemos a la mano de acuerdo al cuadro clínico que se nos presenta, porque en realidad la orbitopatía distiroidea tiene perfiles de presentación que nos van a permitir tomar algunas decisiones en el momento para preservar la agudeza visual y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Voy a iniciar presentando dos casos importantes resumidamente, porque ya ha sido bastante bien explicado en el caso presentado por el doctor que me precedió. Este es un caso de una paciente de 76 años, natural y procedente de Trujillo. El antecedente más importante es que era hipertensa y no fumaba, tenía el antecedente de cirugía de catarata en ambos ojos y era miope alta y tenía un tiempo de enfermedad de 5 meses, o sea es un tiempo de enfermedad bastante corto. Los síntomas principales fueron diplopia y disminución de agudeza visual y proctosis bilateral y otros signos sistémicos como son la disminución de peso, temblor distal y palpitaciones. El tratamiento que ella había recibido antes de llegar a nosotros fue con tiamazol y propanolol y había recibido ya dos pulsos de metilprenisolona a las dosis ya conocidas en un lapso de dos semanas. Y lo más importante en el examen clínico fue la agudeza visual con un cuenta dedos a 10 centímetros y a 30 centímetros en el ojo derecho y en el izquierdo respectivamente, la presión 20 milímetros de mercurio, edema palpebral y proctosis en ambos ojos, retracción palpebral bilateral, quemosis y congestión conjuntival y en la exoftalmometría lo que se veía es 32 milímetros y 31 milímetros con el exoftalmometro de Hartel. Y lo que se ve acá es la alteración de los movimientos extraoculares, como pueden ver en la posición primaria no se ve mayor alteración, aunque sí en el ojo izquierdo, en la mirada hacia arriba y nasalmente, pero en las otras deducciones se puede ver un movimiento, más o menos una limitación de los movimientos entre un 30 y 45 por ciento, que es bastante asimétrico. El fondo de ojo no muestra mayor cosa, solamente un fondo de ojo miópico en relación al antecedente de la paciente. Los potenciales visuales evocados muestran una... están elongados bilateralmente y hay baja amplitud a predominio del ojo derecho. Y la tomografía claramente muestra esa proctosis bastante marcada, engrosamiento de músculos extraoculares a predominio del recto medio. Acá se puede ver con mayor énfasis el engrosamiento de los músculos, recto medial superior, inferior. Acá también el recto medial importante, ¿no? Y a nivel del cono se puede ver ese engrosamiento marcado, aumenta a nivel del cono, del ápex orbitario. Acá lo que se puede ver con mayor énfasis también es el apiñamiento de los músculos, ¿no? Y el nervio óptico en una toma, ¿no? Que está más hacia el ápex orbitario. Y el diagnóstico final, en resumen, es orbitopatía de grave severa, neuropatía óptica disteroidea y estrabismo restrictivo. Los tratamientos recibidos, como les decía, fueron pulsos de metilpresnisolona, presnisona por vía oral a continuación, la presnisolona local, dorsolamida local y lubricantes oculares. Y lo que se ve es esto, antes y después de la corticoterapia. Es decir, hay una mejoría en el edema palpebral, el volumen de párpados, no hay mayor mejoría en los movimientos extraoculares y la agudeza visual continúa en cuenta dedos en ambos ojos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento siguiente? Hacer más terapia con corticoides. Acordémonos que esta paciente ya llegó al tope de los 8 gramos indicados como tope. Radioterapia retrobulbar es otra indicación. Utilizar otro inmunosupresor, otra alternativa. O finalmente, realizar cirugía descompresiva. Y decidimos utilizar la radioterapia retrobulbar a una dosis acumulada de 20 grays por ojo dados en 10 sesiones por un periodo de 2 semanas. Y lo que obtuvimos es este resultado. Prácticamente a las 3 semanas de iniciado el tratamiento de un cuenta dedos en ambos ojos llegó a un 20-15 en ambos ojos, disminución de la presión intraocular de 23 a 12 y la exoctalmometría con poca variación, que es lo que está descrito, y prácticamente no había cambios en los movimientos extraoculares. Este es el fondo de ojo antes y después de la corticoterapia, perdón, de la radioterapia, que no hay mayores cambios. Y en la tomografía lo que se puede ver es si hay una disminución moderada del volumen de los músculos extraoculares. Y como se puede ver acá, se observa que a nivel del ápex orbitario, porque acá está el nervio, se ve que hay, digamos, una descompresión, ¿no?, del nervio óptico dada por los músculos extraoculares por disminución del volumen del cuerpo de estos. Este es otro caso. En una paciente, acá en ella sí había antecedente de ser fumadora, ¿no? Tenía, además, diplopia, proctosis bilateral, y lo que refería a una disminución severa de la mudeza visual. El tratamiento que había recibido era tiamasor, corticoides sistémicos, en una dosis acumulada de hasta 10 gramos. Había pasado la dosis acumulada permitida. Y tenía el antecedente importante de haber recibido yodo radioactivo. Su perfil tiroideo, después de todo este tratamiento y toda su historia, que era prácticamente de un año de evolución, era que tenía un hipotiroidismo no controlado. Era una paciente, una mala paciente, pues no acudía a sus consultas. Y cuando nosotros la recibimos, tenía una agudeza visual de movimiento de manos en ambos ojos, una presión de 22, había un edema palpebral leve, proctosis en ambos ojos, una retracción palpebral bilateral más en el ojo izquierdo, y la exotomometría mostraba 23 milímetros y 22 milímetros en ojo derecho e izquierdo, respectivamente. Los movimientos extraugulares se ve que están alterados en las diferentes ducciones, en grados variables, más o menos en un 50 a más por ciento. El fondo de ojo no es contributorio, se puede ver un nervio óptico rosado, y la retina en general es una retina normal. Y la tomografía, o perdón, la resonancia muestra un apiñamiento de músculos extraoculares, a predominio de recto inferior, medial y superior, ya sea en T1, en T2 y en T1, también se puede ver ese apiñamiento a nivel del apex orbitario. Nuevamente, esta paciente decidimos darle radioterapia retrobulbar, puesto que no había una respuesta satisfactoria a la corticoterapia. Y lo que obtuvimos fue esto, no hubo mayor diferencia en los movimientos extraoculares, o por lo menos en algunas ducciones no había tanta diferencia, ¿no? Yo diría que habría mejorado un 30 por ciento. Y lo que se observó en la resonancia fue, sí, una pequeña disminución, casi ni tanto, del volumen de los músculos extraoculares. Su campo visual, de un campo visual que era totalmente, este, prácticamente de amaurosis, llegó a un campo visual bastante bueno, casi normal, lidiando con lo normal. Y finalmente, la pregunta que nos hacemos frente a este y otros casos con el que nos vamos a encontrar en nuestra vida de oftalmólogos es esta. ¿La radioterapia orbitaria es un tratamiento efectivo y seguro en la orbitopatía distiroidea? Veamos un poco de historia, qué es lo que ha pasado con la radioterapia desde que se introdujo en el año 1973 con Donaldson, en el que ya estaba indicando este tipo de tratamiento a las dosis ya conocidas e indicadas desde que por primera vez se utilizó, ¿no? Y que estaba contraindicado solamente en diabetes mellitus y que probablemente iba a cambiar el curso de la enfermedad. En el año 1991, ¿no? Se demostró, se demostró la eficacia de este tratamiento en oftalmopatía tiroidea severa y solo 10% de los pacientes llegaban a una cirugía descompresiva. En el año 1993, en Holanda, Brummer también ratificó la efectividad de este tratamiento utilizando la clasificación no-spects, ¿no? Y el estudio fue de tipo randomizado, o sea, tenía un valor importante. En el año 2000, Maurits también de este grupo utilizó esta vez la puntuación CAS y también demostró la eficacia de este tratamiento, también en un estudio randomizado. Y fue recién en el año 2001 con Gorman cuando se cuestionó la efectividad de la radioterapia puesto que no había encontrado una diferencia clínica o estadísticamente significativa a los seis meses de tratamiento de radioterapia y que finalmente demostró que no redujo, ¿no?, la radioterapia, la necesidad de tratamientos quirúrgicos en la oftalmopatía tiroidea severa. O sea, aparentemente desbarató todo lo que hasta ahora se había hablado sobre la radioterapia. Este es el estudio del cual estamos hablando, el estudio de Gorman, ¿no? Pero posteriormente, bueno, este es un artículo anterior del año 93, ya se había hablado de la radioterapia asociado a la presnisona vía oral y se hablaba de que eran igualmente efectivos como terapia de inicio en la oftalmopatía de Grevis moderada a severa y que la radioterapia debía ser considerada como un tratamiento de primera elección debido a su mejor tolerabilidad. Y posteriormente, por ejemplo, en el año 2004 que ya hubieron otros estudios que también pusieron énfasis en saber si la radioterapia era una alternativa de tratamiento de base, es decir, como terapia de inicio y se concluyó que la radioterapia retrobulbar en la oftalmopatía de Grevis moderada a severa parecía ser segura a largo tiempo en relación a los glucocorticoides y que la diabetes mellitus podría ser considerada la única y contraindicación para la irradiación orbitaria. En el año 1900, perdón, en el año 2004 se habló de las complicaciones o se estudió sobre las complicaciones que podría dar la radioterapia y se pudo ver en el año 2008 se hizo una evaluación un reporte de todo lo estudiado de diferentes estudios de diferentes índoles y se observó en 14 estudios 5 observacionales y 9 randomizados que no había nada concluyente respecto a los estudios randomizados y observacionales puesto que no había no eran estudios perfectamente bien llevados a veces los observadores no eran los mismos no tenían digamos eran estudios muy heterogéneos cualitativamente ¿no? entonces se requería hacer un estudio mucho más amplio de control en la que se pudieran llevar y prospectivos por supuesto y además se concluyó que no hay una revisión sistémica del efecto de la radioterapia en oftalmopatía de Grace debido a que había una falta de estandarización de los estudios y que la eficacia de la radiación orbitaria para neuropatía óptica de esteroideal no ha sido estudiada en ensayos clínicos y que además requiere un estudio estandarizado sobre la eficacia y la seguridad se pudo concluir que en el año 2012 o sea este es un estudio mucho más reciente que la radioterapia puede ser una segunda línea de tratamiento para este tipo de pacientes en grados moderados y severos y además activos pero menos efectiva que los glucocorticoides y que era un tratamiento seguro prácticamente y hay otros estudios posteriores como aquel este descrito en por la academia americana ¿no? en el año 2014 en que se puede concluir que la radioterapia orbitaria puede mejorar la actividad y la la motilidad del globo ocular pero no parece haber cambios ¿no? en la progresión y el desarrollo de una neuropatía óptica compresiva este es otro estudio del año 2016 en el que se concluye que este la radioterapia puede reducir la la el el CAS es decir la graduación CAS de estos pacientes mejorar la motilidad ocular pero no había significativos cambios en la proptosis y en la retracción palpebral muy bien bueno acá para concluir en realidad como yo les decía a partir del año 2001 cuando ya se había publicado este estudio de Gorman mucho se dejó de usar la radioterapia como una alternativa pero en el en la progresión del tiempo se ha visto que es una herramienta que puede ser utilizada como primera línea con alta efectividad y lo último que se está viendo además es que los pacientes que en un estado inicial de la enfermedad reciben este tipo de tratamiento puede evitar la progresión a una orbitopatía distiroidea severa es decir por ejemplo una neuropatía una proptosis severa y que este obviamente puede ser considerado como una buena alternativa muchas gracias 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 gracias